Con el objetivo de prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados y el contagio del VIH, serán instalados en universidades y plazas comerciales unos 400 dispensadores de preservativos, ha sido informó el Consejo Nacional para el VIH y el SIDA y Pro Familia. Víctor Terrero, director de CONAVICIDA, expresó que con estas maquinarias estarán disponibles más de 15 millones de condones, los cuales tendrán un bajo costo en comparación a otras marcas del mercado. ¿Cree usted que la instalación de máquinas dispensadoras de condones en universidades y plazas reducirá el embarazo en adolescentes? Creemos firmemente que el aumento del acceso a condones estaríamos contribuyendo o estamos contribuyendo a prevenir embarazos en adolescentes y las infecciones de transmisión sexual y el VIH. El condón ha sido un método que de una u otra manera lo han satanizado. Nosotros no vamos a promover las relaciones sexuales entre jóvenes. Nosotros vamos a prevenir las infecciones de transmisión sexual y VIH. En los últimos años en la República Dominicana se ha agregado un problema más. Y es que el cáncer genital, la displaza, el cáncer de células, las alteraciones patológicas en las mujeres jóvenes realmente se ha hecho muy frecuente. Entonces, lamentablemente, la doble moral de esta sociedad no permite que sea enfrentado de una manera científica y de una manera objetiva. Buenas tardes, buen provecho, perdón por los lentes, saben ustedes mi condición con los problemas visuales en estos días. El preservativo o el traje de goma para su miembro no es una oferta y demanda. Es una necesidad que a la hora de ejecutarlo un ministerio debe de tener un concepto de autoridad gratuita para que lo vaya a usar. Si es una campaña de alguien que tiene 5 o 6 millones de condones por ahí y no encuentra cómo venderlo, lo van a vender. Crean eso. Crean eso. La prevención contra el SIDA no está específicamente en un preservativo. La prevención contra el SIDA está en la educación sexual. El condón no es lo final de la educación sexual. El condón se perfila más como una comercialización del acto de sexo. Eso lo sabe todo el mundo. Aquí hay más gente que se muere por pastillas que por el SIDA. Oigan bien, aquí hay más gente que se muere por tomarse una viágara, una vaina rara, que se le queman las orejas. ¿Usted ha visto cómo se le ponen a usted las orejas, Rojita? ¿Usted está hablando con cuál de los dos? Aquí somos dos. Ajá. Aquí somos dos. A ustedes los patilleros. Ustedes un mito. ¡Huepa, huepa! Hay más gente que se muere por eso. Es peligroso. Eso es peligroso. ¿Qué? Según se informan. ¿Qué? Las pastillas. Hay jóvenes que inclusive toman esas pastillas. Pues yo sé cómo ustedes hacen eso. Ustedes los jóvenes. Los jóvenes. Hay jóvenes que están en esa vuelta. Romero, por favor. Hay jóvenes que están en eso. Que se convierte eso en una adicción. ¿Qué es eso? Que si es con eso no la manda ni con la grúa de popó. ¿Qué es eso? Pastillas. Ah, ok. Que usted se le entre la boca. Yo no. Jarabe también boca. Jarabe. Jarabe. Jarabe de palo. Que había no es... Pero ese es peor todavía. Escuchen bien. Escuchen bien. Escuchen bien. ¿Qué es el lugar donde lo venden? Ok, pues usted, usted... No, ya, ya ahí sí. Usted con qué se pasa. Usted con ese color, usted no tiene que utilizarlo. No, pero es verdad. No, pero tú tienes demasiada información. Ahí es peligroso. Ajá. El condón... El condón es un desecho en la desesperación del éxtasis. Cuando usted está terminando, usted se lo quita. Y la gran mayoría de los hombres que abriman en un hombre de la cuenta dicen déjame terminar sin el preservativo. ¿Es así o no es así? No, ¿y por qué? ¿Eh? ¿Y por qué te preguntan? No, pero ¿cómo así? O sea, cuando se... Hay hombre que se coloque en el preservativo. Ajá. Y para terminar... Pero que lo contrario... Y no terminan con él. No, pero no tiene lógica. ¿Qué usted quiere? Que se lo coloque cuando esté terminando. Me imagino. El revuco va para ir ahí. La tablatera que había ahí. ¿Qué es esto? No, se supone que se lo debe colocar. Lo correcto es que se lo coloque antes de la penetración. Ajá. Para hablar. Y ya, obviamente, que la conclusión sea con el preservativo. Muy bien, escucharon a Ananso Álvarez. No, eso es lo correcto. Muy bien. Ahora bien, quiero expresarle a ustedes lo siguiente. Hable, señor Vito. Diga, usted tiene... Esos preservativos que van a las universidades, que tienen... ¿Dónde más que van a estar? Plazas comerciales. Plazas comerciales. Plazas comerciales. Universidades. Que me den a mí la venta de eso. La venta. ¿Qué pasa, Diego? Ahora, déjame decirte... Coca-Cola. El preservativo... El preservativo... Aún todavía... Se solicita... A media voz. Sí. Sí. Usted está en un sitio y usted llega... Y usted mira para todo el lado. Y le dice, ¿qué vende? Dame un condón. ¿Cómo? Aquí me dio un condón. ¿Qué hace? Pero que no se rompen. ¿Entiende? Eso es como la cabaña. La cabaña, cuando usted baja, Javier... Usted dice, tráeme una cerveza. Y una diágara. Tráeme el día aquello. Y una pela. Es a media voz que se mira las cosas. Entonces, el preservativo... Usted lo va a ver, una persona... Una persona... Usted se imagina, Casey... En la plaza central... Buscando cuatro preservativos. Para el año. O sea, que se cuatro para el año. Ajá, ajá. Ajá. Y entonces... No, pero que si ese es un medio... Yo entiendo más o menos lo que usted dice... Pero si es un medio de evitar infecciones sexuales... De evitar un embarazo... Bueno, tampoco debe ser un tabú. Pero no, no, no. Y se debe utilizar. Lo que yo digo es... La utilización que se hace para promover la venta del condón. La promoción, exacto. No la edificación que se hace para que la mente de jóvenes y adultos... La educación que usted... Era... ¿Usted lo está entendiendo? Sí. Porque el condón es algo que vino para ofertar a la tranquilidad del embarazo. Ajá. Pero señor, Nelson Javier, viene pregunta. Ajá. Maestro. ¿Eh? Maestro. Maestro. Maestro, sensei, dígase. En la comunicación. ¿Usted considera que la facilidad de abstención de los preservativos en plazas y universidades lo que podría hacer es lo contrario al plan que está establecido no, 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 lo que pasa es que el preservativo mi hijo, mi hijo querido tú eres producto de eso de no usarlo tú eres producto de yo no usarlo tú no te me vas lo que te quiero decir tú deberías de agradecerle a los preservativos que no había, no, agradecer que no había un dispensador no, oiga, su madre me violó yo he sido un violado de la vida ya, no me imagino un violado de la vida déjame decirte mi hijo el preservativo el preservativo te lo colocan en la cabaña Ramona que se dijo que es verdad tu hija es que ella lee mucho eso no se lee es un libro eso es muy difícil eso no lleva condón oye como que lo puedo decir diga lo colocan en las cabañas en motel la fórmula desesperante de los cristales oscuros ¿cómo tú estás? ejecutan la idea de ir a buscar un preservativo ¿a qué usted se refiere con eso? que se va a hacer más mono en un carro ¿eh? se va a hacer más sexo en un carro ok porque en la cabaña te lo regalan ¿es lo que se va a decir? sí en mi tiempo lo regalaban o sea ahora ya está bien tranquilo cachicha también lo vamos a llamar no hay un número que se va a llamar suba lo cachicha 1240584 la atención a todas las personas que quieran opinar ¿qué quieren? opinar de este tema ¿qué tal? opinar de este tema ¿tienes de la boca? ¿eh? tranquilo todo lo que le voy a decir a los hombros dominicanos y a las mujeres también sí, porque hay mujeres que andan con su preservativo también claro y yo apoyo eso yo apoyo eso como estamos con educación sexual podemos hablar por eso están los niños y los adolescentes estamos en orientación estamos en orientación el preservativo el preservativo causa envidia y discordia ¿cómo así? explíquese si usted tiene un preservativo yo creo que vienen extra labs que son grandes cualquier compañera amiga amante de la suya le dice pero esto no va contigo en cambio el preservativo menor ¿cómo? me distrae identifica las posibilidades de una dimensión pachata bares en su vida que son piticos pachayos pachata bares de esa gente tranquila por ende el preservativo marca también desconfianza a la pareja si usted encuentra a su pareja ¿eso lo parece? no, no ya no ya anda con los muchachos ah, usted se parece a una que era esposa de él ajá ese tipo de mujer que le gusta a usted aunque se quille ¿o no? no, vamos a seguir con el tema muy bien ella es sufrida por usted sí el preservativo separa pareja separa pareja separa entiéndase separa divide divide pareja vamos a dejarlo así mejor su novia lo encuentra usted con un preservativo en la cartera del pantalón ¿para qué ese preservativo? ¿qué usted le diría? usted mi hijo ¿para qué ese preservativo? ¿qué usted le contestaría? a cuadro ¿qué yo le contestaría? bueno mira resulta que yo estaba en una breve charla de Profamilia me lo regalaron y para yo no botarlo en la cartera ey oye salite salió salió en cambio en cambio usted encuentra a su compañera en la cartera se le cae un preservativo ¿qué usted le diría? no, preguntaría ¿por qué tú tienes eso? que raro nunca habíamos acordado porque yo entiendo que si es una pareja debe haber un acuerdo si se va a usar de cuánto si dónde si esto o sea debe tenerse dos ¿dos qué? venado según usted tú porque lo haces y tú porque lo permites ajá no, no yo pregunto hay que preguntar hay que decir ¿usted no sabe porque lo encontró con preservativo? es que no tiene sentido hicieron para ti mismo pero ven acá no es que no tiene sentido no tiene sentido porque todo se debe hacer porque todo se debe hacer en coordinación de esa única pareja ustedes son mis hijos el hombre inteligente debe de saber las costumbres y la malicia de su compañera ahora bien sensei padre mío si Loli te encuentra a ti uno en la cartera ¿qué usted le diría? que es suyo es fácil yo soy un chivito aquí ¿qué es suyo? yo soy un chivito aquí ¿qué es suyo? yo soy un chivito aquí el preservativo si usted lo analiza es un problema gustoso ajá porque causa problema antes de llegar a la sintonía del sexo antes pero no siempre usted ha visualizado un preservativo después de terminar la acción guácala guácala pero antes se percibe que es parte de la vida de la salud ahora bien los que tienen el conocimiento los conocimientos de entregarle la salud a la República Dominicana la identificación que tiene la cara de los que están contra el SIDA que no están no contra el SIDA contra los enfermos del SIDA deben de tener una visualización de que el asunto no va a vender condones para que yo gane un porciento eso me loco los preservativos deben de ser proveídos por ellos y deben de tener una identificación con ellos y deben de decir palabras alusivas y consejos que tengan que ver con que la juventud o el hombre o la mujer que no tenga la inteligencia divina lo pueda leer con este preservativo puede suspender un embarazo con este preservativo puede alargar más tu vida que lindo me quedó otra cosa el preservativo es una utilidad doble se abre con la boca ¿cómo te abre el preservativo? depende porque no es un papel que usted lo hace en el tiempo mira así son más fácil se abre con la mano extra lax te hizo así te hizo así eso fue lo que te quiso vender le estoy ayudando mujer dominicana aunque la sensación del va y ven no es la misma por el roce carnal utiliza tu traje de boca aristóteles hombre dominicano coco coelo aunque el espacio en distancia y extensión no sea el mismo de lo que tú posees usa tu preservativo coco coelo usen preservativo pero lo correcto es que se le entregue a la ciudadanía un fulgón de preservativo coco coelo pero hay otra vaina sí pero ahí ahí viene un grupo ahorita y dicen que no que tampoco están de acuerdo yo voy para la calle y comienzo a regalar cualquier cosa bolígrafo y todo el mundo va y lo coge sí pero yo llevo una funda de preservativo y me lo ignoran y cuando la gente y yo le callé y dicen yo estoy aquí de los preservativos yo quería pero entre los dientes hablando entre los dientes pero no costumo de los preservativos y te cogen cuatro y te dicen dame este mapa de primo mío mire lo que vamos a hacer comprese vamos a comprar unos cuantos el uso indicado el uso no debido amansa altera el criterio de la mentira para que yo voy a comprar eso no para llevar para yo no ando con eso no 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 pero es para regalarlo en la calle para que la gente vea y la gente también para regalarlo es realizar un experimento social ah de nosotros regalar preservativo exacto ah pero vamos a hacer eso pero vamos a hacer eso vamos a hacer eso usted tiene el carro ahí está el carro ahí está disponible no hay problema no no que si tienen el carro ah ok el carro mío está disponible si no 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 lo que si tiene es lo que usted usa en el carro no 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 muy bien venimos después de estos comerciales ya todos están educados eh Juan Alfonso que fue la protagonista de Nelson ¿quién? el carro de Nelson porque ella la productora no creo que la embarazada yo lo he de el carro de Nelson seguimos el carro de Nelson el carro de Nelson el carro de Nelson